Nosotros en el Instituto de Salud del Niño formamos pediatras. Los pediatras que se encuentran en provincia, la mayoría han tenido que pasar por el hospital del niño. La mayoría, por no decirlo a todos, han estado en la emergencia. O sea, con confianza ustedes pueden acudir a su pediatra que está más cerca de su domicilio. Eso es, a veces, un pensamiento de una mamá que dice esto, bueno, vámonos. Pero pierdan cuidado. Nosotros somos docentes. Nosotros formamos a los pediatras. ¿Y tiene más o menos un promedio de cuántas emergencias pueden atender al día en su área? Por supuesto, nosotros tenemos un promedio de 240 atenciones durante las 24 horas. Solo niños. Solo niños. El Instituto de Salud del Niño solo atiende niños de 0 a 18 años. Estamos hablando solamente en el de Breña. En el de Breña. Así es. 240 emergencias. Así es. En 24 horas. Durante un mes aproximadamente son 6 mil atenciones. ¡Gracias! ¡Gracias!